Reyes 14. 1 Por aquel tiempo cayó enfermo a Bías, hijo de Jerboam. 2 Dijo Jerboam a su mujer, levántate y disfrázate para que no se sepa que eres la mujer de Jerboam, y vete a Silo, pues estará allí el profeta Agías, el que me predijo que yo reinaría sobre este pueblo. 3 Toma en tus manos diez panes, tortas y un tarro de miel, y entra donde él. Él te revelará qué será del niño. 4 Así lo hizo la mujer de Jerboam. Se levantó, se fue a Silo, y entró en la casa de Agías. Agías no podía ver por qué sus pupilas se habían quedado rígidas a causa de su vejez. 5 Pero Yahvé había dicho a Agías, mira, la mujer de Jerboam viene a pedirte un oráculo acerca de su hijo que está enfermo. Esto y esto le dirás. Cuando ella entre, se hará pasar por otra seis en oyendo Agías el ruido de sus pasos. Cuando entraba por la puerta, dijo, Entra, mujer de Jerboam. ¿Por qué quieres pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. 7 Vete a decir a Jerboam. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Por cuanto te levanté de en medio del pueblo y te puse como caudillo de mi pueblo Israel. 8 Arranqué el reino de la casa de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo sólo lo que es recto a mis ojos. 9 Mientras que tú has hecho más mal que todos los que fueron antes que tú, y has sido hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme, y me has arrojado detrás de tus espaldas. 10 Por esto, voy a hacer venir el mal sobre la casa de Jerboam, y quitaré a Jerboam todos los varones, esclavos o libres en Israel, barreré a fondo la casa de Jerboam, como se barre del todo la basura. 11 Los de Jerboam que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo, serán comidos por las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé 12 cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, morirá el niño. 13 Todo Israel le llorará y le darán sepultura. Este tan sólo de los de Jerboam entrará en el sepulcro, porque de la casa de Jerboam sólo en él se ha hallado algo bueno ante Yahvé, Dios de Israel. 14 Yahvé se suscitará un rey sobre Israel que exterminará la casa de Jerboam. 15 Yahvé golpeará a Israel como las aguas agitan una caña, y arrojará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque hicieron sus cipos que irritaban a Yahvé. 16 Y entregará a Israel a causa de los pecados que cometió Jerboam e hizo cometer a Israel. 17 La mujer de Jerboam se levantó, se fue y entró en Tirzá, y cuando ella entraba en el umbral de su casa, había muerto el niño. 18 Le dieron sepultura y todo Israel hizo duelo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ajías. 19 El resto de los hechos de Jerboam, como guerreó y como reinó, están escritos en el libro de los anales de los reyes de Israel. 20 El tiempo que reinó Jerboam fueron 22 años y se acostó con sus padres. Reinó en su lugar su hijo Nadab. 21 Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años Roboam cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Nahamá, Amonita. 22 Judá hizo el mal a los ojos de Yahvé. Irritaron su celo más que lo hicieron sus padres por los pecados que cometían. 23 También ellos se construyeron altos, estelas y sipos en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. 24 Hasta consagrados a la prostitución hubo en la tierra. Hicieron todas las abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. 25 El año quinto del rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. 26 Y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Y, como llevó todos los escudos de oro que había hecho Salomón, 27 El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. 28 Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, la guardia los llevaba y después los devolvía a la sala de la guardia. 29 El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 30 Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. 31 Roboam se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abyeam.